Hola, hola, ¿qué es lo que pasa? Pese a que así podríamos pensar en el mundo, que no se conoce como está Argentina, que no yo, y estamos hablando de la idea, pero así de así, de así. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Para qué? ¿Alguien votó? ¿Ya? ¿O no tiene la idea? ¿O no tiene la idea? ¿Se han visto? ¡Ah! ¡No entiendo! ¡No puede depender de cómo saca, hacia dónde saca! ¡Último punto! Aquí nos gana el mejor, gana el que tiene la mente fría, mente fría, corazón caliente. ¡Ganado! ¡Ha ganado Cuba! ¡Ha ganado Cuba! ¡Ha ganado Cuba! ¡Brasil! ¡Y va a la final de los Panamericanos! ¡Lima 2019! ¡Desde Lima, Perú! ¡Con los Panamericanos 2019! ¡El mejor partido que he visto en mi vida! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Está! ¡Cantólo. ¡BuenoDom 외zor! ¡Soscur les tres Barro! Ahora se acabaron las DAS BOHe. ¡Lin. Ahora se acabaron lasXBO!!! ¡Ahora se acabaron lasXBO! ¡Ahíotra! ¡Bes! Gracias.